Rizina, Antrax, Gas Sarin, Ébola, Gas VX, Virus Quimera. Algunos enemigos son invisibles, pero la unidad QBRN es el escudo de Rainbow contra esos enemigos que pueden matar solo con una gota de sangre. Activando adrenalina. El gran hermano viene para vigilaros. O con la simple respiración. El gran hermano viene para vigilaros.